Los cultivos de naranja en la Florida. La Florida es el primer productor de naranja de Estados Unidos. Tiene unos cultivos gigantescos de naranja. Aquí vemos ganadería, ganado. Tenemos también otro cultivo de naranjas. En este momento se está empezando a recoger la cosecha de naranja. También hasta marzo o abril. Aquí vemos ganado. Ganadería. Por un lado hay ganado. Por otro lado, cultivo de naranjas. Sembrado de naranjas. Sembrado intensivo de naranjas. Por aquí vemos el ganadero. Como ganado. Vamos a ver los bancos. En este lado, ganadería. Y en este lado, un sembrado de naranjas. Y en este lado, un sembrado de naranja. Y ya no hay ganado. Gracias por ver el video.